¡Bounce! 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 Bueno, te voy a indicar lo que te trae, te va a traer un anti-lag de por sí, para que no tengas lag en el juego Te va a traer el logo de Bane Spore, que es un logo bastante genérico y bastante conocido Te quita el replay para evitar motivos lajeos Te trae nuevos letreros de sustitución, ¿sí? Cuando cambian los jugadores, pues es un nuevo letrero Te trae animación de los técnicos para cada estadio, para todos los estadios Y te trae lo que es el intro de la UEFA y de la Europa League, ¿correcto? Que hace poco lo subí gracias a Guinda, y lo que tienes que hacer, como siempre, es bajar los archivos que van a estar en la descripción de este video Y simplemente es copiar el archivo cpk en la carpeta Download de Tupes 2017, ¿correcto? En este caso vamos a copiarlo aquí, en la carpeta Download, le damos a ver acá Perfecto, lo pegamos aquí en la carpeta Download, una vez copiado, le abrimos el dpfilet, genera editor y lo ejecutamos como administrador Y en este caso, para evitar cualquier tipo de conflicto, desactivamos cualquier path gráfico que tengas, ¿correcto? Y en este caso también, el marcador, voy a desactivarlo de PES 2019 Es más, no, mejor lo voy a poner por encima del pack gráfico ¿Qué es esto? Vamos a ponerlo encima, porque me interesa tener el marcador de PES 2019 Le damos a GnDpFile List, y eso sería todo Vamos rápidamente al gameplay para ver cómo funciona Bien muchachos, ya estamos aquí en el gameplay, y como puedes ver, se corre bastante fluido Bueno, muy aparte que mi computadora ayuda, pero si es que tienes una computadora de gama media o gama baja, pues te va a poder ayudar También tiene el nuevo letrero para que puedas hacer el intercambio de jugadores Los directores técnicos se mueven, ¿correcto? Tiene una nueva animación Tiene también, me he dado cuenta, lo que es un tema de un poco de nueva iluminación, que también le cae muy muy bien Y en este caso, si vas a jugar lo que es la UEFA Champions League, vas a poder jugar con la nueva intro Y si juegas la Europa League, también tiene su nueva intro, ¿correcto? Eso sería todo muchachos, no se olviden suscribirse, compartir, darle like y sobre todo darle a la campanita para que te den mis notificaciones Soy EricTuts, y hasta luego No te olvides suscribirte a mi otro canal, EricPrey, que estoy por subir un video entre hoy o mañana Luego, recuerda visitar la página web erictuts.com para aportes de PES 2017 Y PES 2018-Patch para aportes de PES 2018 Abajo en la descripción de Teleholon Links Así que eso sería todo, y hasta luego